nuestra querida Shakira. Así es, así es, mis amores, bendecida tarde. Pues resulta y resalta, como dicen por ahí, mis amores, se le captó a Shakira por ahí dando un paseíto con sus hijos, a que no saben nada más ni con quién. Pues se le, con Raúl Alejandro, Raúl Alejandro, este que es cantante, quien el año pasó con él fue, con quien compuso la canción de Te felicito, qué bien actúas. Pues así es, mis amores. Se dieron un paseíto por ahí. A ver, señor director, por favor, puede poner las fotos. Es que hay algo aquí. Me van a entregar algo. Si puede poner las fotos de Shakira, por favor, regresen un segundo, un segundo nada más. No me desconecten. A ver, por ahí. Espérenme un segundo. Van. No, pues ahora sí, mis amores, ya me aventé la del año totalmente. Mil disculpas, la verdad. Les pido mil disculpas. Esto no es para nada profesional, pero pues bueno, lamentablemente ahorita estoy solo y pues bueno, llegó el servicio de paquetería y estaban gritando ahí afuera, bien feo, ¿verdad? Y toda la cosa. Pero bueno, mis amores, volviendo al tema de esto, se le captó a Shakira con este cantante por ahí y con sus hijos. Miren, aquí podemos estarlos viendo, se fueron de paseíto con Raúl. ¿Cómo se dirá en inglés, mis amores? Raúl o Raúl. Dice, pasando el día con Shakira y sus hijos en un río de Puerto Rico, mis amores. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Miren, por ahí los podemos ver bien a gusto. Qué agusticidad, ¿verdad? Le hayamos puesto ese fondo. Pues han estado por ahí. Fíjense que los comentarios y todo han habido cosas como de que unos están a favor, otros le están echando, que cómo se atreve a andar ahí con sus hijos, con esta persona y cosas de esas. Pero a mí la verdad me parece muy bien. Yo creo que lejos, porque también se le está vinculando fuertemente que pudiera estarse teniendo un romance con él. Ciertamente yo la verdad no lo creo. No lo creo. Yo creo que quizás hicieron una muy buena amistad y a lo mejor son amigos, se desahogan y todo ese tipo de cosas. Pero lo que sí les puedo decir es que, pues, esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Pero la gente rumora fuertemente que quizás ya esté saliendo con él, ¿no? Entonces, si estuviera saliendo con él, la verdad, eso también me parecería perfecto. Me parecería de maravilla, la verdad, porque obviamente tiene muchísimo derecho a hacer o a rehacer su vida, ¿no? Entonces, pues, hasta ahí está muy bien. No sé qué piensen ustedes. Quiero leerlas. Aquí acaban de ver ustedes el video. Entonces, pues, vamos a ver qué piensan ustedes. Si se está, se ve como que está teniendo un romance a criterio de ustedes o es un amigo, es un amigo. Dice, sí, él es pareja de Rosalía. Es de Rosalía. Ven, ven, mis amores, porque les dije que no creía. Dice, no se escucha. ¿Sí me escuchan? Alguien dijo por ahí que no me escuchaba. A ver, déjenme alzo un poquito más del micrófono. Dice, se escucha bien. Gracias, señor director. Este, a ver, dice, él andaba con su pareja, Mani, y Shakira son amigos. Está muy corriente para Shakira. Es un amigo. Dice Verónica Martínez. Lily Love dice, no hay romance. Verónica dice que sí. Pina Rodríguez dice que sí. Envy dice que algo está pasando ahí. Es que, no sé, el video se mira, se mira medio raro, la verdad. Se mira como que puedes dar, se puede interpretar de otra manera también, pero pues obviamente dices, no, pero pues es que es pareja de y son amigos y cómo, pero pues ya saben cómo son los noviazgos hoy en día, mis amores, son bien open mind y este tipo de cosas. Ya la verdad es que se ha perdido muchísimo el respeto a las relaciones, ¿no? Entonces, pues todo pudiera ser, todo pudiera suceder. Pero a ver, vamos a leerlas, a ver qué dicen. Dice, pues, qué bien, Mani. Mani. Es familia, ya tiene harta la farándula. Estamos cansados de ver tanta manteca sin talento. Ay, Dios mío. Ahora sí, como dice mi querido Ángel, qué fuerte. Dice Alice Aranaí. Es amistad. Es amistad. Son amigos. Dice Dora Rochin. Es amigos. A ver, mis amores, vamos checando a ver cuántos, cuántos likes llevamos. Porque yo las veo bien entretenidas. Ay, se queda cargando. Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda su amigo de siempre, Ángel de los Santos, el reportero de las estrellas. Tengo más de 25 años en el mundo del espectáculo y estoy aquí para recomendarte al hermano de todos los latinos, el abogado Joby. Si tú has tenido un accidente y quieres recibir la mayor compensación a Joby, tienes que llamar. Ellos se especialistan en accidentes de troques, de motos y todo lo que puede estar pasando en la ciudad de Los Los Ángeles. Te ayudan con los mejores médicos de esta ciudad. La experiencia es lo que hace la excelencia. Así que llama a Joby al número de teléfono que está apareciendo en pantalla y ellos te resolverán tu caso lo más pronto posible. Joby, after my accidente happened, if I call you, what's going to happen after? The next step will be is we'll have a pre-consultation where there is no charge to the person calling us. We will explain to them from A to Z everything that we will do. As the client, the only thing you need to do is go to the doctor and make sure that you heal your wounds. We will handle your property damage and your medical portion from beginning to end. And what else you guys can do to help me? What happened with my car? What happened with my injury? What happened if the guy hit me doesn't have insurance? What's going to happen with me? That's a great question. Every single accident is unique. We will look at the insurance policies to see what kind of policy you have, what kind of coverages there are on both sides and we will try to maximize your settlement, whether it's for the vehicle or the injuries. Hello? De repente me quedé ahí hablando. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo estás? ¿Cómo saliste? bien, todo bien mi querido Manuelito, fui a ver al cardiólogo ya, este, todo no todo perfecto, me van a entregar unos y piquei de unos análisis que me hicieron pero esperemos que todo bien, tú sabes que Yerma Mala nunca muere así que vamos a darle duro aunque digan los macumberos que ya me metieron en el caldero yo soy cristiano, me la pere desprado pero bueno mi querido Manuelito, cuéntame, ¿dónde te quedaste? ¿qué dice nuestra gente? Cuéntame oh, estábamos ya comentando sobre la nota de Shakira de este muchacho de Raúl ábrele pantalla a Manuel ajá, así es te decía que estábamos comentando de Raúl, ¿no? de que se les captó por ahí bien juntitos con a Shakira, ¿no? que fueron un convivio familiar y todo ese tipo de cosas aunque si bien, no sé, se ve un poco raro, pues nuestras queridas viboronas, la mayoría no cree, la verdad, que pudiera a lo mejor estar teniendo un romance con él pero pues les digo, quién sabe porque con eso de cómo están las relaciones amorosas hoy en día que son muy abiertas ya sabes, todo ese tipo de cosas pues todo todo pudiera suceder, ¿no? además está muy yo tengo una pregunta disculpa mi ignorancia en el mundo del espectáculo y del reggaetón y todo eso pero ella no tenía una relación con Rosalía era el novio de Rosalía ¿no? pues dicen que todavía está con él dicen que todavía son novios y que ellos son amigos de Shakira pero ah bueno, entonces a lo mejor los paparazzis como somos tan tan venenosos y tan amarillistas a lo mejor ahí se encontraba también esta Rosalía y estaban compartiendo como amigos mira, yo no creo que Shakira ande con Raúl Alejandro porque ¿cuántos años tiene Raúl Alejandro? no, no no es un está joven o sea tendrá unos 30 o sea está bien que uno quiera colágeno pero no colágeno tan flex sobre todo porque por todo lo que ha pasado Shakira por todas las experiencias que ha tenido Shakira sabemos que esta experiencia que tuvo con Piqué pues no le fue tan bien que digamos porque sabemos perfectamente bien que él era bastante menor que ella ¿no? entonces yo siento que ella tuvo que haber aprendido muy bien lo que vivió muy bien lo que pasó con Piqué y como para que empiece ella otra relación yo no creo que esto sea conveniente además mi querido Manuel yo siento a Shakira en otra etapa yo la siento como en otra vida como que te han dañado tanto tu corazón que a veces ya dices ay chole como que volver a empezar yo siento que Shakira va a estar en una etapa ahorita de dedicarse a ser madre de ver crecer a sus hijos de sacar sus hijos adelante de seguir triunfando como artista porque llega un momento cuando pasas tantas cosas del amor del desamor pues si llega un momento que te cansas te hartas la verdad yo por ejemplo en este momento de mi vida después de la experiencia que viví con el guapayazo que hasta el cardiólogo me mandó yo la verdad me doy una hueva me doy una hueva empezar una relación una amiga me presentaba un muchacho que muy buena gente y todo que mira que sigue en Instagram que llama y todo y el tipo cuando me dijo ay pudieras pasar por mí a las 5 ay no no chofer Uber Leaf ese trabajo lo cancelé hace muchísimos años y mire parece que me desinflé como un globo cuando me dijo pasa por mí no uno ya no está por andar pasando por nadie uno ya está vieja a uno tienen que pasar a traerla cuidarla mimarla consentirla no uno andar yendo a traer a los hombres esas épocas ya pasaron y uno de verdad se cansa yo pienso que en esa época estás Shakira en este momento sí pues sí y menos o sea con la experiencia tan desagradable que todavía sigue teniendo que todos ya sabemos de esa esa escala que con el piqué y todo ese tipo de cosas y la clarachía pues sí a quién le van a quedar ganas yo creo que es un asunto que todavía no concluye definitivamente en el tema legal y que los hijos y todo porque tú sabes cuando hay hijos de por medio es más difícil que legalmente concluya un tema así no entonces pues sí definitivamente yo creo que que sí sí de cierta manera no creo que tenga ganas ahorita de tener una pareja o estar con alguien definitivamente sí la verdad que no mi querido Manolito es súper complicado esta situación pero bueno yo diría que Shakira debería tener sus noviecitos por ahí que los disfrute que los goce que le llene el tanque que la haga sentir mujer pero nada de relación porque mira cualquier hombre que llegue ahorita a la vida de Shakira lo único que va a querer es dos cosas su fama y su dinero ¿me entiendes? entonces yo no creo que ella esté en esa posición para y la verdad que si se encuentra como un famoso también empieza esa esa guerra de egos esa son bien complicadas las relaciones entre los artistas la verdad es súper complicada los artistas tienen muchos vacíos tienen muchas inseguridades muchos miedos y es todo eso lo llevan y lo proyectan a su vida real a su vida desde su vida real ¿no? yo la siento enfocada en sus hijos y yo la verdad le recomiendo a Shakira que así siga que no se meta en otra relación tan pronto porque está muy reciente lo de Piqué y que sane que sane y que que entiendan los famosos y que entiendan los artistas que nadie les va a poder dar la felicidad más que ellos mismos porque no se la va a venir a dar un robo a Alejandro no se la va a venir a dar el hombre más guapo del mundo mientras ella no se conecte con ella misma siempre va a estar con carencias y esos vacíos de que un hombre venga a llenar algo que ella no puede llenar entonces ahí es donde viene el sufrimiento movimiento fotos de colache entonces ahí es donde viene el movimiento cuando tú sacas a una persona de tu vida y quieres que esa persona te llene como estás tan acostumbrada a que a otra persona te llene el vaso porque tú no has tenido la capacidad de hacerlo pues ahí es donde viene el sufrimiento los conflictos los miedos ¿no? ese encuentro de pareja pero cuando tú estás pleno y sabes que nada te puede llenar pues vas viviendo por la vida tranquila y normal y hasta la fecha no necesitas ni una pareja que esté contigo Manuel ah no sí claro definitivamente no 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 y aparte queda uno bien decepcionado tú mejor que nadie lo debe de saber Yolanda entonces tú mejor ah sí ahora sí que como dicen por ahí mejor sola que mal acompañada y luego todo que uno lo mantenga y todo oye ¿qué pasó con el guapayazo? ya no ya jamás y luego